de la teología pastoral. Entrevistas a pastores de teología y líderes ecuatorianos sobre el carácter interdisciplinario de la práctica ministerial dentro del ámbito de la teología pastoral. Nuestro invitado del día de hoy, nuestro pastor Edmundo Alcibar. Bienvenido. Mi pastor si nos ayuda con su cargo y su experiencia. Buenos días mi pastor Fabricio, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo soy pastor en la iglesia Bautista La Victoria, ya por treinta años, mi experiencia ministerial es de tres décadas. Y a lo largo de eso ha sido muy grato poder servirle. Obviamente ha sido un ministerio donde hemos tenido victorias, tristezas, pero gracias a Dios hemos salido adelante. Agradezco a Dios por la oportunidad y gracias por la entrevista mi pastor Fabricio. ¿Qué hace el mundo en sus tiempos libres y cuál es su pasatiempo? Bueno, en mi tiempo libre, en el poco que a veces nos queda libre, trato de descansar, me dedico a la lectura, me profundizo bastante en conocer otro tipo de materias, de ciencias, y también me dedico a lo que es el deporte. El cambio de actividad ayuda mucho para la relajación, para el descanso y para poder recobrar fuerzas. ¿Ha realizado alguna área de investigación en la parte teológica, cristiana? ¿Quién nos puede ayudar? No a nivel profesional, siempre ha estado en mi corazón el profundizarme en las escrituras, en profundizarme en cada uno de los sistemas, no solamente en las doctrinas a través de una teoría sistemática, pero sí en profundizarme en otras áreas que no sea solamente en la teología. Además de eso, siempre ha estado en mi mente el poder, en algún momento, plasmar una investigación, que pueda también a su vez poder editarse un libro. Dios mediante podamos hacerlo. Vamos entrando en materia. ¿Cómo definiría carácter disciplinario ministerial? Bueno, tenemos que ir primeramente a saber qué es la interdisciplinariedad. El carácter interdisciplinario del ministerio viene justamente de este término interdisciplinariedad, que es interdisciplinario. Es decir, aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. Este término, según algunos estudiados, fue desarrollado por un señor llamado Luis Wicks, allá por 1937. Entonces, necesitamos nosotros, obviamente el ministerio, hacer uso de una interdisciplina. Es decir, las diferentes disciplinas de materias deben estar inmersas y se las debe utilizar. Y el pastor, el teólogo, el creyente, debería estar inmersas en ellos. ¿Qué disciplinas o saberes enriquecen el ministerio pastoral en sus múltiples funciones? Creo que las materias que enriquecen definitivamente el ministerio pastoral son la lingüística, es decir, el estudio de los idiomas bíblicos, la historia, la geografía, la arqueología, obviamente también la expresión oral, el estudio de una metodología de investigación, la salud integral, porque obviamente también vemos nosotros que Dios se preocupaba de la salud de su pueblo. Entonces, la epistemología, la filosofía, la filología, todas estas ramas deben ser parte de la disciplina ministerial, parte del estudio en el ministerio como pastor, como teólogo, o simplemente como un creyente más. ¿Cómo cree que aportaría la historia, la arqueología, la lingüística, al ministerio pastoral, en el templo y en la sociedad? Definitivamente el uso de las diferentes materias aportarían para poder acercarnos más precisamente con evidencia, con fundamento, ¿sí? La Biblia a las nuevas y actuales y anteriores generaciones, sobre todo a las nuevas, que requieren una respuesta responsable, una respuesta pensada, una respuesta lógica, sustentable en el tiempo y un fundamento razonable. Hoy día nuestras generaciones no quieren creer simplemente porque alguien lo dijo, lo quieren creer porque está basado en un fundamento, está basado en un pensamiento, está basado en evidencia, está basado en un raciocinio adecuado, en un razonamiento perfecto, en una lógica indubitable. Entonces esto va a enriquecer a las nuevas generaciones a estar mejor preparadas, a nuestros hermanos en Cristo jóvenes, a los estudiantes en las universidades, a poder enfrentar sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo a aquellas preguntas que incluso sus propios profesores, que tal vez en muchos casos no son cristianos, les van a hacer. De tal forma que estén con el fundamento, como dice la palabra de Dios, que estén siempre preparados para presentar defensa del evangelio, para que puedan estar listos ante cualquier embate, ante cualquier inquietud que se teje en el corazón, en lo profundo del corazón humano. ¿Cuáles son las disciplinas o saberes que más aportan a sus prédicas y estudios bíblicos? Para las más recurrentes. Las más recurrentes, que cuando yo hago un estudio siempre estoy primeramente yendo a los significados de las palabras, ¿no? Siempre estoy viendo los idiomas bíblicos en sus originales, porque sabemos que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego y algunas partes en arameo. Siempre voy a la geografía, veo la sociología, el estudio profundo, cultural, político, socioeconómico, la historia, la filología, la hemenéutica, son ramas que siempre están, siempre están presentes en mi estudio. Entrevista pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el carácter indisciplinario de la práctica ministerial dentro del ámbito de la teología pastoral. Hemos tenido la grata presencia del pastor Edmundo Alciba, la cual le agradecemos mucho su excelente participación. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.